Hoy el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, estuvo presente en la provincia de Camaná para dar por iniciada la gran obra del tramo desvío Kilcamatarani de la carretera Camaná-Desvío Kilcamatarani y Lotagna, la cual se estaría iniciando y tendría una duración de 900 días, según indicó en su discurso. Pero más que regalos y agradecimientos realizados por el alcalde de la Municipalidad Provincial de Camaná, el ingeniero Víctor Chávez de la Cadena, el presidente regional, el doctor Juan Manuel Guillén Benavides, fue pues al grano solicitando y pidiendo la creación de un hospital y la universidad para la provincia de Camaná. Y añadir a este fluego de reclamos que ha presentado Víctor, el tema del hospital para Camaná. Existe ya, señor presidente, como resultado. Existe un convenio entre la Universidad San Agustín, el gobierno local, el gobierno provincial local y el gobierno regional, para que apoyemos conjuntamente el funcionamiento pleno y total de la filial de la universidad y está ya en proceso la convocatoria para la construcción de local de la filial de Camaná. Y en relación al tema del hospital, existe, señor presidente, como resultado de la sesión del Consejo de Ministros en Chivay, un acuerdo con el Ministerio de Salud y dentro de dos o tres semanas tenemos a funcionarios del MINSA para que comiencen a hacer ya los estudios correspondientes, pasar a perfil, luego a facilidad y a expediente técnico para iniciar la construcción del hospital. De tal manera... De tal manera, señor presidente, que esta que es una vieja aspiración del pueblo Camanejo, igualmente en su gobierno será realidad. De tal manera, señor presidente, que esta funcionando de la S paná Telecománica, aunque vive en los científicosopf halfway完成amente por la vida. Gracias.